Definitivamente manifestar que fue un éxito, valió la pena la implementación de este programa que en algún tiempo fue prácticamente el caballito de batalla de los pequeños productores especialmente del departamento y que se llegó a perder, ¿verdad? Y yo creo que en una acertada decisión del señor gobernador, los compañeros de la Junta Departamental el de animarnos en llevar adelante nuevamente la siembra del algodón que hoy por hoy podemos sí manifestar con un resultado altamente positivo pero lo más importante que se logró con esto es que le estamos, no es dejando de lado al intermediario que es el que siempre se queda con la ganancia del sacrificio, del esfuerzo del pequeño productor El acopiador El acopiador, no es que le queramos dejar de lado pero sí también tenemos que hacer que ese pequeño productor sea capaz de él mismo ir a entregar su producto, vender, pesar y cobrar O sea que le está saliendo casi todo gratis al pequeño productor y que es lo que necesita un poco también el productor, el estar a su lado, ayudarle, estimularle y yo creo que para este año lo mínimo que se va a hacer es triplicar el cultivo del algodón en el departamento de Itapúa TBS Noticias TBS Noticias